Desde el barrio Barandillas, estamos adelantando una campaña de cultura ciudadana muy importante para toda la ciudad. Estamos con el acompañamiento de la patrulla Cazapopós, soy el teniente Butcher de Cultura Ciudadana. Esta patrulla Cazapopós nos está ayudando a adelantar una propuesta de cultura ciudadana en la cual buscamos que todas las personas que tenemos nuestras mascotas, las amamos las mascotas, pero somos dueños de las mascotas pero también del excremento de las mascotas. Por esa razón queremos pedirle a todos ustedes que podamos avanzar en sociedad, que hagamos cultura ciudadana y cuando saquemos nuestras mascotas vamos a llevar la bolsa y a levantar el popó de las mascotas para disponerlo en la basura normal que tenemos al interior de los hogares. De esta manera vamos a recuperar los parques, los andenes, el espacio público que es de la gente y no son campos minados en donde vamos a generar desaseo y desorden en la comunidad. Por eso, ¿cuál es el mensaje que queremos enviarles desde la patrulla? Hoy desde la patrulla Cazapopós queremos decirle a todos zipaquireños, si la mascota es suya, sus excrementos también. Así que recójanla y den buen ejemplo por una mejor zipaquirá para todos.